¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Maldito! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me salve! ¿Sí? Basura ¡Allá de... los barcos Allá va a la lanza de la isla voy a mostrar la patente ahí no ves que hay un auto ¿un auto? y eso ya sería oh Trini diga hola mira se ríen de esa casa pero si no me es culpa de que la curiosidad me gane de mostrar esa casa feliz navidad un gato negro hay que cruzarse ahora hay que cruzarse por los gatos negros porque si no vamos a tener para azote va con la alicera aquí se derrumbó el cerro mira mira el auto ese bonito ese es el auto de los planes ya pero que tu me dijiste que dijera eso Trini Trini diga algo para el canal diga yuto si las papas si las papas sube Trini sube mamá mamá sube ya si la mamá ya bien mamá sube sube para tu ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y activa toda la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa una campanita! ¡Suscríbete y activa las notific harassment! El menú más grande de jour ¡Coscríbete y activa las notificaciones! ¿Para qué es esto? Yo pensaba que esto no hay un alejando ¿Sócríbete de un buen diculown? Aquí, tu amigo, también suficiente ¡Venga, vaya bien, venga! El matadero Pobre animal Una, dos, tres Son como unos 70 celulares O más bien Como este tan chiquitito Serían como unos 200 o unos 10 mil ¡Hala! Más autos, tantos autos Con patente ¿Para vender? ¡Guau! Esta es la autocamioneta, según yo Mira, ahora viene un tan simple ¿Por qué demoramos tanto? ¿Por qué demoramos? ¿Por qué demoramos? No quiero demorar Según una de aquí Antes vendían queso Ah, me acordé que hay una ventrea aquí ¿Vendían yogur? También No entiendo esa imagen Bacana, aquí me gusta Porque para la bicicleta Todo está plano Sí Pero ¿Pero de oro igual? Sí Y quizá dónde irá Podría ir a comprar Sí, eso por favor ¡Tini! ¡Hola, Tini! ¡Corre! Que no sabía que esa era la antigua estación Lo que tuve, ¿no sabes? Sí, ¿saben alguno? ¿Por qué lo guardáis en la oficina? Sí, cuando estemos comprando Sí, lo guardo Como cuando llegue ¡Tini! Que no hacía eso, jugar así ¡Tini! Diga hola Tanta ropa Tanta ropa Y el antiguo tren Y ahí está la antigua estación ¡Mamá mía! Un tren Chuchu No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, es un pollo, es un saurio. Toma el pollo, toma el pollo. Pero me pesta la vaca. ¡Mamelo! Voy poniendo la leí, poniendo la leí. Si lo quieres ocupar, vale dos cosas. Hola, Joel. ¿Ves? Mira. Tengo uno de estos ahora. Ven y allá están los pollo. Allá hay pollo. ¡Ah, maldita pollo! ¡Tenía un pollo! ¡No, amor! ¡Ven aquí! ¡Abajo en los comentarios! Tienes que escribirme los comentarios. Escribirme en los comentarios. ¿Qué pareció el video? Mira, mira, mira. Mira, mira... ¡Aaar! Que hay tantas cosas ricas. Mira esa del fondo, no. Mira esa, mira. Mira, ¿por qué? Ahí vamos. Sí, ¿qué se hace? Trini. ¡Oh, no! Se llevan las tortas. ¡Yo quiero una tortita! De una de mis hojas. ¡Cuchu, chuchu, chuchu! ¡Cuchu! ¡Ireni, ríase! ¡Oh, no! ¡Ah, Disney! ¡Curripe! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Ah, por qué tan rico! ¡Oh, no! ¡Qué me traes! ¡No, papá! ¡La ropa! ¿Qué le hago en la ropa? ¡Ay, por qué tan rico a la copita! ¡Papá! ¡Ah, no! ¡No! ¡No te sientes en mi rodilla! ¡Trini, no te sientes en la rodilla del nano! ¡Ah, no te sientes en mi rodilla del nano! ¡Avá, apúrate! ¡Eh, eh! ¡Ven, Trini! ¡Ven! ¡Le pido al culito! ¡Ven! 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 ¡Ay, ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a comprar un dulce! ¡Ya, vamos! ¡Oh! ¡Qué amor la ruleta! Gracias, mamá, por darme el título del video ¡Wow! ¡Sí, me diste el título! ¡Uy, está sucio! ¡Uy, está sucio! ¡Wow! ¡Wow! ¡Pero sí que aquí hay muchas cosas! ¡Aaah! ¡Ese es! ¡Pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Esta panadería se llama panadería! ¡Mira! ¡Pero! ¡Vamos y compramos más! ¡Mamá! ¡Te digo cómo se llama esa panadería! ¡No! ¡Vamos a comprar ya! ¡No! 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 ¡Panadería! ¡No! 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 hermano. Trini, despide el video. No, no sabes. Hola, Trini. Trini, hola chicos. Yo soy el pez. Trini, Trini, di algo para el canal. Trini, di algo. Vamos, di algo por lo menos. Hola. No, Trini. Te oí. Tiene. Ok. ¡Mira un pan cuadrado! Pero si es cuadrado... ¿O no sería redondo? El pan. ¡Mira alfajores! ¡Guau! ¡Piña! ¿Alfajores sabor piña? ¿Sabor piña? ¡Mira un pan! 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 ¡Mira por allá está la pizzería del Freddy, el oso! ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Mira un pan! 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 Terminemos de estar en la feria. ¿Por qué salimos de la feria? No, que estoy diciendo aquí en el video que por qué salimos de la feria. ¿Dale qué sorteo es? Sorte me hace. Carajos. Choc-lo. Trini. Sí, 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 estoy viendo. ¡Pres fritas! ¡Aaah, Trini! Dí hola. Dí hola, Trini. Dí hola de nuevo para el canal. ¡Aaah! Nada más, nada más. ¿Por qué? No, 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 no. ¡Trini! ¡Dí hola de mí, no es de su... ¡Trini, ven! ¡Ah, se escapa! Trini, ¿dónde te vas? Y se nos vinieron los docentes del ciclo de esta cumpia ranchera. Esta cumpia ranchera está para los chiquillos y chiquillos. Y para mi hijo es por favor. ¡Aaah! ¿Por qué ahora demuevemos tanto? ¡Porque, Marcelo! ¡Ah, video para el canal! ¿Me pueden encontrar como veas que hagan el 113? Aunque ya todo se lo ven así. ¿Ok? ¿Ok? Todos tienen que suscribir a mi canal Todos suscríbanse a mi canal A mi canal de YouTube Tienen que suscribir, tienen que suscribir Tienen que suscribir, suscribir ¿Y le gustó mi canción? No, no le gustó A ver si alguien por lo menos sube Quiero tener 35 suscriptores por lo menos Cogedme hoy Terrible, ¿por qué terrible? Tanta gente en el papel Todo caro Vamos, mira Bueno, que me diste dos títulos El que me dijiste ahora y el de en adelante Oh, mira esa pista ¿La pizzería? Vamos, vamos Hay que ser un pedacito Señor, Trini No, aquí Sube Sube No, y de aquí lo sube Sí Sí No Sí No, Trini No, porque te escapais tú Eh, porque te escapais tú Eh, pegacito de pizza Vamos, vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer ¡Gorilón! No es cabernícola el tata ¿Qué? ¿No te da vergüencita al lado de tu tata? No, güey Lo único que le da vergüenza es su tata ¡Ah, viejo! ¡Ah, viejo! ¡Ah, viejo! ¡Viejo, la huevo! ¡Igo a chocar pa' delante! ¡Viene el asiento! ¡Eh, güey! ¡Ah, viejo! ¡Qué tal, los cabros huevos! ¡Qué tal, el delito! ¡Qué tal, el delito! ¡No, están podresos! ¡Sus cocotitos! ¡Igo a remontar! ¡Ah, liito! ¡No, viejo! ¡No, viejo! ¡Ah, viejo! ¡Ah, viejo! ¡Ah! ¡Vecha! 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 ¡Vecha viejo, sí! Aquí voy a poner a mi papá a hablar con este gol y me hay un gato muerto ahí mismo Voy a pisarlo yo ¡Ah, no! ¡No lo pise! ¡No! ¡Hay un gato muerto! ¡Hay un! ¡Hay un estúpido! ¿Cómo que estúpido, viejo? ¿Qué te dice de esa palabra? ¡Pero si es un gato! ¿El gato? ¡Más, no! ¿Está lo bueno esto? ¡Ya, no! ¡Vamos para allá! ¡Hay un. Hay un palabra gato ahí ¡Qué gatito! ¡Eh, gato! ¡El gato! El gato nunca… ¡Ah! ¡Ah! Bueno, eso va muy rápido. Haré un corte cuando llegue de nuevo. Todavía no ha llegado mi tata, así que me mandaron a comprar un agua mineral. Porque me tuve que tomar todo el sábado. ¿Se va a descargar? ¿Aló? ¿Alguien aquí o no?